En ortografía soy pro-player. Bienvenido al test de ortografía. En este reto te mostraremos una palabra por pregunta y tendrás que responder si está escrita correctamente. ¿Preparados? Pero esto soy Godez. ¿Sabes si esta palabra está escrita de forma correcta? Sí, está bien. Ten cuidado. Ah, bueno. Esta palabra no lleva tilde. Próximo reto. ¿Listos? ¿Ves algún error? No, no hay ningún error. La palabra está escrita correctamente. Te reto a que termines este test con menos de 10 errores. Con Gs. La palabra está mal escrita. ¿Es correcta o incorrecta? No, es constipado, con una N. Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. No necesito más tiempo, gracias. Está bien escrito. ¿Recuerdas cómo se escribe? Fácilmente. Le falta un tilde, me parece, ¿no? Esta palabra lleva tilde. Garage. Está bien. En realidad es con G. Garage. Pero, o sea, capaz que está españolizada esa palabra. Así que no sé. En inglés es garage. Y no es una palabra en inglés. El garaje. Play quiz. Heroin. No importa, igual. No, está mal escrita. El tilde no va ahí. Ten cuidado. Esta palabra no lleva tilde. Ruido. Está bien. Va, puede ser que tenga... No, no. Estoy sólido. Expectativa. ¿Está bien? Es algo que llega con un tilde que no tengo idea, pero no. Correcto. Imágenes. Está fácil. Está mal. Imágenes lleva tilde. No lleva tilde imagen. Excelente trabajo. Gracias. Muchas gracias. Está bien escrita. Ah, me da. Me cabió. Falta una H en exuberante. Entre la X y la U, falta una H. Wow. Es increíble estar acá. Cuando estás viendo este test, te caes más a pedazos, brudo. Supongo que sí, no sé. La verdad con los tildes, estoy caído. No me gustan los tildes, brudo. Poneme las palabras, que no sé. Tiburón, vagón, me largo, me corta. Esas no te fallo ni una, pero las de los tildes me chupan la parada. Las palabras cada vez se ponen más complicadas. Surrealismo. Sí, está bien. No sé si falta un tilde o qué sé yo. Play quiz. Exhibir. Está bien. ¿Alguna duda sobre esta palabra? Exhausto. No, está bien. Creo que tilde en la A, ¿no? Ah, no, está bien. Bueno, por las dudas, yo tiro todas las opciones. Estoy segura que podrás completar este test. Prever. Falta un tilde en una de las S. Está mal. Prever. Prever. Ok. Discreción. Con S va. Dije, la última. Me bajo. Ay, Dios, boludo. No puede ser que... Odio que me estoy poniendo en mal humor, de verdad, eh. O sea, esto es algo que realmente me puedo poner en mal humor. Voy a bajar el croma. El croma me está mofando. El croma me está mofando, boludo. El croma este de mierda me está mofando, boludo. Es un croma de mierda, boludo. Me estoy calentando para el carajo, de verdad, eh. Igual me dicen burro, yo te puedo jurar que nunca me vas a ver escribiendo con falta de fotografía. Nunca. Pero ahora me estoy calentando para el carajo, boludo. Aumentemos solo un poco la dificultad. Escéptico. Está bien. Pero la concha puta de tu madre. ¡Ay, Dios! Un video y suscribirte al canal. Me hiciste una pausa. Esto está bien. No sé si tiene algún tilde, pero... Visualmente está bien. La palabra está escrita correctamente. No te rindas, vas muy bien. No. Está mal. Esta palabra nos lleva tilde. Está bien. Play quiz. No, es con ese. Ya sabes. Siento que llega un tilde, pero no... O sea, estaba bien, pero no sé si tiene algún tilde. El tema de los tildes me está... Amigo, el tema de los tildes me está haciendo mal, eh. ¿Es la siguiente pregunta? Trastorno. Es sin la N esa pedorra. Sin duda, esta es una pregunta más complicada. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Apri... Aprieta, ¿no es? Pasa de acá. Eso me parece muy argento, ¿no? No, igual es aprieta. Si no, me aprieta. Ay, me aprieta mucho. Ay, me aprieta. No, sacalo. Me aprieta. Veniste, viniste, es. Difícil. Inescrutable. Está bien. ¿Algún tilde será? Ah, no. Inescrutable. Ah. Eh. Explanada. Explanada. Me suena que está mal. Tipo, siento que le falta algo. Debe ser una X. O sea, debe ser X. Explanada debe ser. Sí. Estamos llegando a la pregunta bonus. ¿La serás capaz de responder? Higiene. Está bien. Norma es de higiene. Eres parte del 10% de personas que está terminando este reto. Hace rimo. No sé ni qué es esto. Supongo que va un tilde en algún lado, pero no sé ni dónde va. O sea, porque no sé ni qué es. Beneficiencia. Está bien. Tilde en la E. No. Exhumar. Está bien, pero lleva el tilde en la U. Me refiero a acento. Concéntrate, ya casi terminamos. Truan. No sé. No sé. No sé ni qué es. No la vi nunca me da. Bien pensante. Esta... Me siento que son palabras muy... Muy españolas. Yo no... Nosotros no usamos ni un pedo esto. Está bien. Qué sé yo, ¿no? Bien pensante. El que usa esa palabra es que se vaya a cagar, boludo. Resumen. Siento... Está bien. No olvides comentarnos cuál te pareció más difícil. Carie. Siento que tiene tilde en la A. Esta. Ah, bueno. Caries. ¿Preparados para la pregunta bonus? Fue. Pon mucha atención. No. Vale. La pregunta bonus me la paso por la pija. Me calenté. Me calenté para abajo. Las tildes me empezaron a secuenciar y perdí mucho ahí. Está bueno el video igual. Está bueno el video. Yo les puedo asegurar que estar acá sentado es mucho más difícil que estar sentado viendo el stream. Se los puedo jurar. O viendo este video. Está viendo el video. Igual si llegas hasta acá pone un comentario. Bardiame en cuál te pareció la que más bronca te dio de que haya errado. Y cuántas hiciste vos que solamente hiciste todas bien. La concha de tu madre. Suscríbete. Gracias.